¿Firmaron allá? No, por eso no firmaste. ¿Tú no firmaste el empleo temporal? No. ¿No firmaron? Bueno, entonces lo que ya firmaron es del empleo temporal, pero sí se les pide el favor que el día 7 de junio tenemos votación a diputado federal, pero ahorita son mujeres. Entonces, ni yo conozco a la que va a jugar más, sino que conozco a la suplente, y gracias a la suplente que va con ella, aquí la política es lo más sucio que hay. Cochina, de veras. Una cosa, otra, hipócritamente, y hay de todo, ¿no? Ajá. Entonces, ella, nosotros tuvimos un evento hace un mes, ella es del PRI y ni siquiera quiso ir a nuestro evento, o sea, nada, y llegamos a juntarle a 6.000 gente, no a ella, sino a la suplente que ella ya dice, María, que gracias a ella nos apoyó a muchos apoyos del empleo temporal. Entonces, pues, si nosotros queremos seguir teniendo a nosotros, bueno, a mí lo que me interesa es que la gente reciba apoyo, y más económicamente como si estaba siguiendo ahorita. A nosotros lo que me interesa es el dinero que nos acaban de decir que nos van a dar. Ah, no, sí, por ahí me digo, son los acuerdos. Ahorita están cobrando en el auditorio. No, porque honestamente gane el fin, gane el fin. Ah, pues sí, porque... Esto es una maja, se sabe. Si te diga el PRI, gane el PAN. Sí, no, y mire, y mire, yo lo que estoy explicando de ella es de que, nada más ahí en su... No, sí, bien el PRI. En su mirada se denota a ella, y sí le voy a decir una cosa, uno de uno a decir lo más sencilla, lo más humilde que sea, porque uno necesita, porque con la prepotencia, con la lucidez, nadie le da nada, ¿no? Entonces, ella eso tiene. Pero a mí no me interesa ella. A mí me interesa ahorita los apoyos que vengan. Como dice ahora, a mí me interesa, no. Tengo un apoyo que después de eso. A mí lo que me interesa es esto, de que lo que nos está pidiendo el gobernador es de que la apoyemos con su partida, todos los apoyos que nos están, como lo que es empleo temporal, la canalza básica, los techos que si gente no metió antes, pueden meter ahorita, porque al licenciado le dieron 2.000 apoyos más, van a meter copia y credencial, cura y comprobación domicilio, para que ustedes puedan recibir el apoyo cuando reciban las 2.086 pendientes que hay después del 15 de junio, después de que pase la elección. Que ahorita, con la gran ley de Dios, esto no nos lo va a pagar. Es el apoyo que ellos están pagando, y no de las demás pagas. Y ahí todo lo demás está pagado a los apoyos. ¿Ahorita qué respuesta nos tiene usted sobre esto? Ellos, ustedes, tienen un número de teléfono ahí, donde ahí se les tiene que hablar. Miren, cuando yo los conozco, repito, le digo, vean, está el parte ahí, ya está, viven y ya van y me lo ven, ellos dos, y los mandan y ya van. Pero, cuando yo no los conozco, ¿dónde viven? No les puede decir, voy a llamarlo a don Carlos, a don Julio, a don Enrique, o sea, no conozco la mera verdad de ustedes, de los que están aquí, ¿dónde viven? Porque no los conozco. Entonces, por eso dejan un número de teléfono, para que inmediatamente se les llame, para que les den el folio, para que cobre. Ahorita están cobrando, mañana cobran, el martes o jueves, miércoles, el martes o jueves, vuelven a cobrar el otro folio que quieren, y de ahí entran todos los que están entrando ahorita. Se les llama, y tienen que ir a la auditoria, y ahí les dan su folio. Pero esto no es después de la votación. ¿Cuál? Esto. No, no creo. No, porque están saliendo, pues, todos. Sí, pero no tendrían un caso, de que nosotros nos estamos acá, y a la hora de allá. Después de la votación, sí ganamos. No, no, porque fíjense que, no, fíjense que ahorita, los apoyos, este, con la gracia de Dios, están saliendo, y la prueba es, pues, ahí están cobrando, y los que están entrando, a qué lado son los que están cobrando, y este, y no lo pararon el, no pararon el, este, el apoyo. Ajá. No, no lo pararon. Ahorita están cobrando los de un folio que tienen. Mañana vuelven a cobrar. El martes o jueves, cobran a nosotros. Y de que cobren, ya entran todos los que están entrando ahorita, porque así lo están haciendo, pues, a ellos les conviene, pues. Pues el frío, ¿no? Ah. El frío, el verde. No, el verde. El frío, claro, pero. No, ese es el verde, sí, sí. Es que porque ya no va a ser alianza, no va a ser el verde. No, es que miren, ahorita es de diputación. Este, y el día 19 de julio, es la de presidente municipal, ajá, y no va en alianza, va solito, verde, solito, PRI y los demás partidos, que están muy favoritas. Sí, así va a ir. ¿Sale? ¿O para los dejo? Sí.